Muy buenos días para todos. Por el día que estamos iniciando, llenos de fe y de alegría, le damos gracias a Dios. Este saludo desde un trapiche llamado de La Esquina, en el corregimiento de la Laguna de Ortices. Y aquí podemos ver el proceso, ya cuando tienen la caña lista, para empezar la molienda. Es un trabajo, por supuesto, que requiere primero el cultivo de la caña, la traída hasta este lugar. Y luego viene el trabajo de los prenseros. Aquí podemos darnos cuenta de la manera como se realiza el primer momento, podemos decir, de la molienda. Acá sale el caldo de la caña que se está moliendo, que se está prensando. Y luego este pasará al lugar correspondiente para seguir el proceso y tener la miel, con la cual se va a realizar también o a elaborar algunos productos como la panela. Una vez que la caña ha sido molida, van a llegar acá a estos fondos. Y como vemos, es el lugar donde se cocina ese caldo, que va a convertirse luego en la miel. Y la miel, una vez que ya está procesada, va a pasar luego para que se elaboren las panelas. Allá al fondo vemos ya cómo se va dando el proceso final para tener las panelas correspondientes. Prácticamente el proceso terminado de la caña viene a terminar en la panela, que nos sirve para endulzar algunos alimentos. Pues damos gracias a Dios por todo este trabajo que realizan nuestros campesinos. Los encomendamos a la presencia de Dios. Y le pedimos al Señor que les vaya bien en todo lo que ellos realizan. Nuestros campesinos que surten nuestras mesas con los diversos productos que cultivan en el campo. Que les vaya muy bien en todas sus actividades, para que con su trabajo puedan llevar el pan a sus hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un agradecimiento a todas las personas que trabajan en las diversas empresas. Y gracias a ese trabajo, tenemos también los diversos productos en nuestras mesas. Buen día para todos. Buen día para todos.